La sección de estados de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, a raíz de la nueva administración desde hace 12 meses, se ha enfocado en informar puntualmente sobre lo que sucede en todas las entidades de la República. La sección que cuenta con corresponsales en diversas entidades del país, realiza coberturas especiales. Por ejemplo, en el mes de marzo, con motivo del Internacional de la Mujer, fueron transmitidos reportajes de contenido exclusivo. De temas como pasta de conchos, madres de desaparecidos en Guerrero, inseguridad en los estados, ley bonilla, el lado oscuro de la luz del mundo y los cárteles de la droga en México, se realizaron notas exclusivas. Sin olvidar los especiales realizados sobre migración, cierre de reclusorio Topo Chico en Monterrey, los intocables de Nexum México, el aumento de feminicidios y transfeminicidios, el Imperio Alfa, la desaparición de activistas, el ataque a la familia LeBarón y la liberación del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Ovidio. Asimismo, se dio puntual cobertura a temas de interés general como las marchas y protestas de violencia de género, la prohibición del aborto y el matrimonio igualitario.